Hoy, después de nuestro adiós Hoy volví a verte, cariño amado Y se ve por tu reír Que aún no sabes cuánto he llorado Soy sincero al confesar Que aún te quiero, cariño amado Si te valgo por tu error Todo lo nuestro se ha terminado Si tú nunca fuiste fiel Y me fingiste aquel Amor perverso Te respeto por favor Por mi cariño Que aún no ha muerto Amor perverso Hoy volví a verte, cariño amado Y se ve por tu reír Que aún no sabes cuánto he llorado Soy sincero al confesar Y se ve por tu reír Que aún no sabes cuánto he llorado Amor perverso Te respeto por tu amor Por mi cariño Por mi cariño Que aún no ha muerto Amor perverso Amor perverso Amor perverso Amor perverso